hola amigos hoy quería mostrar mi caña tenkara para pescar en ríos y digamos donde hay truchas cosas que se pesca con mosca no traje por acá en córdoba no sabía que hay veda en córdoba ahora de pesca pero igual por lo menos puedo mostrar acá en este arroyito no hay truchas acá no hay nada ni barricitos no hay ya probé varias veces y pregunté a gente del lugar y ellos me dijeron que acá no hay nada pero por lo menos bueno para mostrar la caña para mostrar pesca con mosca mira que es fácil yo preparé esta caña viene con mosca voy a mostrar pero aparte aparte yo preparé algunas moscas que quiero presentar estas moscas compré acá por mercadolibre me dijeron si acá en argentina en mercadolibre me dijeron que esto 15 moscas más digamos más pescadoras de argentina por lo menos esta está está hecho en argentina para argentina para pescar pero 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 qué lindo depende de para otro lado no no para otro lado pero aquí mosquitos y bueno quería probar igual algunos lugares voy a probar esto también por la duda para esta caña yo compré otra mosca en china pero me gustó mucho porque mira mira estos mosquitos me pareció que acá hay también ovejas todo esto y puede funcionar abejas creo que se puede funcionar esto también no porque muy hermosa hecha re lindo y ahora voy a mostrar esta cañita que me gustó y voy a practicar solo tiros porque acá igual no hay nada mira viene en estos tubos que se hiciera así hermosa cañita me gusta mucho para viajes cuando viajas y tenés que tener una caña para pesca con mosca juntos esta pesa creo que 100 gramos doble menos que un teléfono pesa mira tiene una fundita así sacas no sé cuánto es no no sé cuánto pero es así sacas no tienes no tienes que usar no me acuerdo en serio y aparte precios siempre se cambia por eso después sí sí compré en china mira esta punta donde se conecta línea acá no se usa riel es pesca así nomás sin riel sin nada y sacas sacas y sacas y es 3 metros 60 me gusta ahora bueno voy a dejar acá para que no quiero dejar para que me entra arena adentro por eso para mostrar otra cosa que tiene con esta caña tenemos algunos conectores algunos conectores chiquitos es estos conectores es para cuando caña está armada y tienes que caminar para guardar la línea en caña como no tiene riel es solo conectores de plástico con unas pestañas con gomita y después línea se guarda en estos entre los dos conectores esto esto cuando ya estás usando y caminas alrededor del arroyo río bueno usas estos conectores fluros de flujo a bien para podrás línea principal y viene ya con caña ahora vamos a conectar esta línea es así, yo ya conecté una mosca al final, mira esto, esta línea tiene peso para que se puede tirar y para verlo, para ver dónde está tu mosca, porque mosca pequeña y tiras y no ves ni para dónde se fue, entonces al final un metro de fluorocarbono y al final tenemos una mosca, esta mosca que vino con caña, por eso ahora una ya conecté, ahora voy a mostrar qué mosca viene con caña, es esta. Se conecta fácil, ahora voy a conectar la línea, se conecta de esta manera, hacemos como, como un nudo acá, así, así, y se conecta haciendo más, a ver puedes acercar por acá porque no puede ir, mira, entramos un vez y para asegurar mejor una vez más, entonces bueno, pasando por acá, entramos otra vez adentro del mismo nudo, y nada más, mira, así, cerrás, no te sale más, esto, ahí está conectado, entonces para tirar mosca no se falta, puedes entrar en agua y todo, pero mira, es así, tirás y dejás para que se lleve corriente, ahí está mosquito, ahí se ve, un metro después de línea, ves, hasta chicos puede pescar, mujeres que no saben de tirar caña, también se puede pescar porque es muy muy fácil, esta línea no flota, esta línea cuando se moja, se hunde un poco y mosca puede hundir, y mosca puede hundir, viste que línea esta, se puede llevar así, y mosca está adentro, esta no es, esta tiene su peso, y puede llevar mosca adentro, pero si quieres que se mosca, cuando quieres que mosca flota por arriba, es otra línea que se puede conectar, a ver, a ver mi mosca, o sea, ya se fue adentro, no, no está acá, bueno, entonces voy a seguir mostrando que tiene, mira, dos últimos tramos, por la duda, por la duda, si se rompe por alguna razón, tenemos en tubo dos últimos tramos para cambiarlo, se abre abajo, hay una chorca, y se cambia, fácil, esto ya preparé yo, es línea flotante, la misma línea, pero esta línea se flota, entonces, con mosca seca, que quieres, se flota, arriba, para que no hunde con peso, con línea, a flota por arriba, por corriente, yo preparé esta línea, pero, tenemos muchas más cosas adentro, ya, bueno, yo para cambiar, preparé algunas líneas mías, también, para cambiar rápido, algunas moscas, por ejemplo, una, dos, para practicar, o hasta dejé con un anzuelo pequeño, pero para conectar, no sé, uno, una cosa de silicona, un lombriz de silicona, algo para pescar pejerrey, por ejemplo, ¿no? Viene también con este chiche, me gusta mucho, mira, esto se puede en chaleco, bueno, no es chaleco, pero en chaleco, vos conectas y tenés, esto para aquí, esto tenemos acá, también, como pinza para cortar, para cortar tanza, pinza para cortar tanza, y acá es una herramienta para atar anzuelos pequeños, hacer nudos sobre anzuelos pequeños, por eso, esto también, muy práctico, y vino también, con su propia mosca, mira, esto no es mi mosca vieja, pero esta sí, ocho mosquitos, esta, estas, ¿no? Sí, sí, estas, Kebari, creo que se llama esta mosca, Kebari, se llama, hermoso, para, es un completo así, tenerlo en auto, es hermoso, para viaje a Bariloche, para viaje a Córdoba, bueno, cuando no hay veda, ¿no? Y si encontrás por camino, algún lugar donde puede, no sé, tienes media hora, muy fácil, muy rápido, sacar todo desde acá, y, y empezar a pescar, es re, re fácil, hoy, solo voy a practicar por acá, tiros, mira que cañita, es lo que quería mostrar, chicos, mira, esta hermosa cañita, compré por internet, en China, por ahora, todos sabemos, por problemas de Argentina, que no podemos importar cosas, pero, para vender, pero cualquiera puede comprar, por lo menos, una cañita, en China, yo compré para mí, si algún día, esa regla se cambia, de negocios, podemos tener, en mi tienda, leonpesca.com, también, pero por ahora no, por ahora, tengo una para mí, para, probar, pescar, mira, mira, para mí, para Myanmar, para mois, ¿no? 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 ¿no?